El juez, es decir, pasa al juez para que el juez analice y obviamente haga la sentencia. Disculpen los términos, bueno, trato de explicar, pero... El 10.12.1999, bueno, asumo yo como intendente y le asumo a Fancurasiati como asesor legal, el 24.12.2000, sale la sentencia en primera instancia condenando a la municipalidad solo por el lucro cesante, lo que les contaba hoy, lo que la empresa dejó de ganar, por la suma de 462.300 más los intereses con una tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la canzura del 3.5.91. Esta es la sentencia que determina el juez el 24.02.2000, en febrero del 2000. El 24.03.2000, la municipalidad apela la sentencia, el 13.07.2000, la Cámara confirma la sentencia de primera instancia, continúa a la comuna...